Música Esto ya me dijeron que el serum de ácido hialurónico, para que penetre mejor, tenía que ponérmelo con la piel húmeda, entonces lo que hago es cuando me lavo la cara, luego me pongo el pico spray de agua y ya le pongo el serum. Os enseño rápido lo que me he cogido en Zara, bueno por cierto este jersey es de algo bonito que es cuando fui a la tienda y me cogí este jersey, me parece ideal, me parece precioso. Bueno de Zara. En mi Instagram veréis un read de como me lo pruebo y como quedan las cosas, pero así rápido me he cogido esta blazer, que es así como de cuadritos y de lana, super guay, tipo oversize y queda espectacular, yo tengo la talla S, talla grande, o sea queda muy grande y la S va perfecta y costaba 60€. Y me la he cogido igual, a mi si me gusta una cosa pues como que me la cojo en todos los colores en negro, que no tenía ninguna así en negro, tipo de invierno, es así y de verdad se queda muy 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 bien. Y nada, dos cositas más que fueron este jersey que me parece super bonito, porque lo diferente que tiene es que en la parte de abajo queda como más pegado y da un efecto pues como abullonado por arriba, no sé si me explico, pero queda muy bien, es así en color clarito y lo había también en color oscuro creo. Y este es la talla S y ha costado 30€, he cogido esos pantalones que creo que son los que mejor sientan del planeta, o sea os juro que son como un guante, que ya no os he puesto, quitaba etiqueta, pero creo que costaban 30€, que son así como rectos pero un poco pitillo y al final tienen abertura, entonces queda guay que se vea un poco el botín o la zapatilla. Otra cosa que os quería enseñar es este vestidazo de maje, o sea, no sé cuándo me lo voy a poner, o sea no sé si tengo yo ocasión para ponerme esta maravilla de vestido, o sea me parece increíble, o sea mirad como es, bueno bueno, espectacular. Luego de un nico, enseñaros rápido que me tengo que ir, cogí este pantalón de pijama así como de felpa y de cuadritos, super calentito y muy mono. Kit de calcetines, que estos son los térmicos que os contaba que se calientan con el movimiento y tal, y me hace monos, en gris y en blanco. Los jerseys que siempre os recomiendo, este de aquí en blanquito de cuello alto, que lo tengo igual en beige, que me lo puse en Nueva York, pues es el mismo en blanco, eso sí de tallas, tallan bastante pequeño, y esto es una L y me queda como si fuese mi tallo. Luego me cogí, aparte del plumas de cuadros que os enseñé, este de aquí, así como en color plata, grisacio, que son los típicos super ligeros, que los puedes guardar en la bolsa, así que para viajar están genial, pero cabregan un montón. Y por último, este polar me lo dejó Cristóbal, el novio de Sara, una vez que fuimos al parque de atracciones, y fue tan calentito que dije, lo quiero. Y es verde y por dentro, es que, o sea, increíble. Tiene un tejido, que no sé qué tejido es, pero es mega calentito. Y nada, voy a vestirme, que nos bajamos a Madrid, que tengo que hacer un montazo de vídeos, un montazo de fotos, luego con mi hermana, luego tenemos que ir a buscar regalos para la familia. Ya en Madrid, no sabéis qué van chicos, tenía que hacerme una foto de un esmalte de uñas. Se me ha caído el suelo y se me ha roto. Esto es el trabajo que tenía que hacer. Así que con las mismas nos vamos directos a comer, que vamos a comer con mi hermana por la zona del Caleido, creo que se llama, como que no ha abierto una cena nueva por las torres, donde está el IA y todo esto. Así que como mi hermana trabaja al lado, vamos a ir a comer con ella. He puesto el plumas de Uniclo, que calentito es. Luego os enseño el look porque, mirad qué guay, voy de estreno. He venido a Scalpers y acabo de fichar este vestidazo. Y creo que ya sé el abrigo de pelo que quiero chicos, este. O sea, me he enamorado, ¿cómo es? Otro fichaje, este abrigo. Como con el detalle del cuello, queda súper guay. Siguiente parada, SOS. Me gusta mucho lo de ponerte las capitas así. ¿Qué pensáis? Esto lo veo un locazo. Ah, me encanta. Mirad qué falda tan ideal. Se ve como bien, pero tiene como un funcido ahí y la abertura en la pierna. ¿La abrigo blanca? No, ideal, me encanta. Regalos hechos, ¿cómo están las tiendas en Madrid? Estamos todos como de última hora. Y adivinad, o sea, esto está siendo como una gordura extrema. Adivinad qué me he cogido para merendar. Las napolitanas de chocolate de la mallorquina. O sea, es que están tan buenas. Me la pongo a la chepa. Increíble. Mira, es como chocolate derretido. Hemos comprado una sudadera a mi primo, una paramitera a mi prima. Espero que no vean el vlog, porque si no, cero sorpresa. Y ya está. Y yo estoy fichando, que me da Paula a fichar para los pendientes segundos, para que mi hermana me regale por Navidad. Aquí está avispada. Ya en casa, y os voy a enseñar, porque han llegado cositas, y esto me hace muchísima ilusión. Mirad qué ilusión. Mi agencia me ha mandado una corona de Navidad, con unos bombones, pero es que se me han... Se me han ido de su sitio. Por favor, qué monísimos. Me encanta, gracias chicos. Os adoro. Sí, sí, eres la mejor. De verdad te lo digo. ¿Sabéis a quién para el pote, a la mujer de Papá Noel? Bueno, luego he comprado un gorro. Los gorros de cera, me encantan. ¿Qué parece María? ¿Qué tal de mamíes? ¿Ondote? Oye, es como el típico día que no sé qué cenar. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Ponemos el queso, voy a poner el pavo. Lo hubiese cortado, pero no tengo manos, sí quiero grabarlo. Mi cena de hoy, se me rota un poco, pero como veis está como el queso fundido, el pavo, bueno, está riquísimo. Luego me he puesto tomate y espárragos. Son casi las 2 de la mañana. Al final, como he estado todo el día afuera, no he editado nada. Se me ha estado acumulando un mazo cosas y tenía que ponerme al día porque mañana, entre que vamos en coche, vamos a estar con la familia, es noche buena, o sea, es que no voy a tener tiempo de trabajar. Así que nada, estoy haciéndolo ahora, pero estoy deseando irme a dormir. Voy a acabar de editar y nada, me voy a dormir, chicos. Nos vemos mañana, último día, noche buena. Esto se acaba, pero mañana haremos algo guay. Besitos, chicos. Chao. Si venís a la escorial, tenéis que irse a ayudar en este sitio que hacen unos croissants de jamón y queso riquísimos. Ya estamos en Burgos. No sabéis qué frío hace. Me he puesto el plumas de colmar, que me está dando la vida con el cuello esto así de pelo, porque madre mía. Nada, vamos ahora a comer y luego ya a ver a la familia, tal cual, Pascual, y luego vuelta a hotel, nos cambiamos y cenar de noche buena. Este es el Museo de la Evolución Humana, que creo que nunca ha entrado. ¿Hemos entrado? Sí. Me encanta la morcillita de Burgos y la mejor de Burgos, los tigres, que son como mejillones rellenos y por aquí revuelta. Castañitas. Luego nos cenamos, ya verás. Ya estamos en el hotel, uy, que cuanta luz, y toca empezar a prepararnos en 15 minutos. ¿Tengo 15 minutos? Sí. Broma. No. Bueno, vamos a prepararnos en 15 minutos. Me veo catastrófica con esta luz. Siento que os enseño siempre el mismo maquillaje, pero os juro que es lo que me hago. Base de maquillaje, gotas bronceadoras. Nada, hemos quedado a las 9 en casa de mi abuela para cenar todos, que me hace un montón de ilusión porque tengo primas que hace mucho que no ha habido. Que están siempre por ahí y me apremazo a verles. Bien de colorete. Tampoco nos arreglamos mucho para estas fiestas porque no deja de ser en una casa con mi familia y luego a dormir, ¿sabes? Entonces tampoco me voy a arreglar mucho. Me voy a poner unos vaqueros así como pitillo con una bota negra por la rodilla y luego una blusa de scalpers más o mona que nunca me la he puesto y ya quería cenarla y ya está. Un buen make que eso arregla todo y ya. Vamos a probar la sombra de Charlotte Tiberi que es que mirad que bonito. Y ya muchísimo. Voy con las de Dior que siempre las uso para el día a día. Este de aquí el color más chulo con este y estos dos los mezclo siempre. Fienes así como típica V para hacer el ojo rasgado. Me voy a poner máscara de pestañas y finito. Les enseño. La camisa se ve como súper oscura pero tiene así como un estampado azul marino y me lo voy a poner con los pitillos y la bota como por aquí. Muy basic pero como os digo que como tampoco nos arreglamos mucho quería algo mono pero apañado. Tampoco pasarse. Look final me he cambiado y me he puesto la falda que va a conjunto entonces queda tal que así que parece un vestido y me queda un poco grande la falda. Entonces bueno se me va saliendo la camisa y de zapatos me he puesto botas. No me pegan. Lo sé. No estoy nada orgullosa de mi look pero bueno. Sigue con las mismas ¡Nos vamos! La realidad de Burgos. Tú vas muy mona pero el pluma no puede faltar y yo solo tengo este abrigo que me pega a lo que viene siendo cero y así vamos. Mi hermana da monísima se ha puesto un vestido de Adolfo Domínguez el rojo que luego os enseño porque va súper cute y yo con estas botas que no sé andar. No ha quedado tan mal el maquillaje. Me ha fumado el vestido Adolfo Domínguez No me lo he quedado muy mono porque yo me lo puse como con el hombro caído y yo me lo he puesto cerrado. Claro y así queda súper bien. ¡Hola familia! Una y cuarto ya estamos en el hotel ha sido una zona muy guay porque hacía un montón que no nos juntábamos todos porque al final sobre todo los primos como ya tenemos somos más mayores tenemos que si otros planes viajes tal cual pascual no coincidimos y hacía un montón que no estábamos todos así que ha sido muy 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 guay ya es 25 así que feliz navidad os deseo a todos muy felices fiestas y espero que os haya gustado un montón los vlogmas los vídeos y conocer un poquito más mi día a día mi gente mis cosas y todo la verdad que es trabajazo pero me encanta hacerlo y me ha encantado este año hacerlo así que espero que os haya gustado muchísimo y nada despido ya sí que sí los vlogmas 2022 sentimientos encontrados en este momento y nada chicos nos vemos creo que ya en enero voy a hacer un pequeño parón porque me subo a esquiar nada el 26 de 26 a 3 subiré a esquiar estaré desconectando voy con Jorge así que a la vuelta volveré con las pilas bien cargadas y a tope con el 2023 así que también os digo feliz año nuevo porque no nos vamos a ver por aquí y nada os vuelvo a dejar por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme que por ahí sí que voy a estar a diario más activa y nada muchos besos a todos me ha encantado hacer este vlog más de verdad de corazón os lo digo y nada nos vemos el año que viene besitos chicos chao